El otro dato que es importante señalar aquí es de que en esta nandanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen conservadores, fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer. Quiero leerles una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. No les voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí un párrafo que lo dice todo. Dice, no obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. Si por qué consideramos esto un acto de corrupción, porque siendo suicidio se le dio tratos de accidente.